17 de junio hoy es el día de la lucha contra la desertificación contra la sequía contra todos los problemas que trae el perder terreno fértil en frente del desierto que va avanzando cada vez más a nuestra tierra vamos a dedicarle un momento a una pieza oriental flor de marruecos que nos recuerda esos colores y esos calores del desierto que tanto evocan una escala como la que utiliza el compositor de esta partitura de esta música tradicional flor de marruecos un saludo Amén. 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 Amén.